La Generalización de Espacios Tecnológicos 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 Accesibilidad No estamos ante una norma que crea nuevos derechos, sino ante una herramienta para permitir adaptar al entorno digital los derechos que ya disfrutamos, ayudando a que tengan un contenido real y efectivo y anticipando, en la medida de lo posible, futuros escenarios. Participa y conoce mejor tus derechos, informándote sobre la Carta de Derechos Digitales.